Hola, hoy te enseñaré cómo hacer las conclusiones de un trabajo académico en cinco pasos. Vamos a ver qué son las conclusiones, qué no son las conclusiones, los cinco pasos para hacer las conclusiones. Así que empecemos. ¿Qué son las conclusiones? Son una parte de los trabajos académicos donde exponemos qué fue lo que logramos en todo el proyecto de investigación, qué fue lo más relevante. Para hacer las conclusiones podemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiero que el lector recuerde de mi trabajo de investigación? Básicamente en las conclusiones vamos a exponer si cumplimos o no el objetivo general. Y como el objetivo general se relaciona tanto con la pregunta de investigación, también podremos decir si se respondió o no la pregunta de investigación. Para que las conclusiones salgan muy bien con el método de aprender a investigar, te recomiendo que vayas a los enlaces que te dejo acá o en la descripción sobre cómo hacer los objetivos y la pregunta de investigación. Si tienes esto claro, será muy fácil hacer las conclusiones. Para hacer las conclusiones debemos hacer afirmaciones sobre el verbo principal del objetivo general. Por eso te recomiendo ir a los videos, hacer muy bien los objetivos y hacer muy bien la pregunta de investigación. En las conclusiones también podemos hacer referencia a problemas que surgieron, problemas no solucionados, lo que sería como un trabajo futuro. Cuando uno dice, hey, yo hice esta parte en el trabajo, sería muy bueno trabajar esto o se descubrió que hay que trabajar en otra parte. Eso también lo podemos decir ahí. Para ayudar al lector debemos responder tres preguntas como mínimo. Tres preguntas que considero nos ayudan bastante cuando estamos leyendo una investigación. ¿Cuáles son esas preguntas? Primero, ¿qué fue lo más relevante de alcanzar el objetivo general? Segundo, ¿qué fue lo que más te ayudó a ti para conseguir ese objetivo general? Y tercero, ¿qué fue lo más difícil para alcanzar ese objetivo? Si respondes esas tres preguntas estarás compartiendo de tu experiencia al lector. Ahora, ¿qué no son las conclusiones? Las conclusiones no son opiniones ni consideraciones personales. Quizás ya lo sabías, quizás no. No, por favor, nunca vayas a decir en una conclusión o en el trabajo, yo opino, yo considero, consideramos, opinamos que... No, por favor, saca eso de tu radar. Tampoco vayas a concluir cosas que nunca aparecieron durante todo el trabajo de investigación. No vayas a decir que usaste un método que nunca explicaste, de un resultado que nunca apareció o de cosas que nunca se hablaron. Si hay algo importante que no aparece en el trabajo, o lo incluyes desde el comienzo o no lo dices en las conclusiones. A veces queremos decir todo porque descubrimos muchas cosas, pero tenemos que ser consecuentes con lo que desde el comienzo del trabajo empezamos a discutir, empezamos a estudiar, a procesar y por consiguiente a concluir. Ahora vamos a ver cuáles son los famosos cinco pasos para hacer las conclusiones de un trabajo. Vamos al computador. Acá en pantalla tengo los cinco pasos para hacer las conclusiones. Vamos a estudiarlos de a poco y luego hacemos un ejemplo. Primer paso, copiar y pegar el objetivo que escribiste, el objetivo general. Recuerda, si tienes muy bien el objetivo, será muy fácil hacer las conclusiones. Tienes que tener muy bien el objetivo, ya lo sabes. Y soy muy insistente, pero es que es la base del trabajo. Segundo paso, vamos a agregar al inicio, como tú estás copiando y pegando el objetivo, en ese nuevo párrafo, al inicio vamos a colocar esta frase. En este trabajo, sé al comienzo. Ese es el segundo paso. Tercer paso, cambiar el verbo principal del objetivo general, el primer hito que está en infinitivo, a tiempo pasado. Ya lo vamos a ver. Cuarto paso, editamos la expresión para que sea correcta. Ya vas a entender. Y quinto paso, en forma discursiva, como si estuvieras contando una historia, un relato, vamos a responder a las tres preguntas que ya habíamos dicho. ¿Cuáles son? ¿Qué fue lo más relevante en el objetivo? ¿Qué fue lo que más te ayudó a lograrlo? Y ¿cuál fue la mayor dificultad para lograrlo? Acá vamos a abrir una ventana muy especial de acuerdo a la experiencia que tú hayas tenido. Recuerda que aquí se habla lo que tú quieres que el lector recuerde de tu investigación. Aquí no interesa decir que algún método es muy bueno, porque los métodos están establecidos. Queremos saber cómo te fue a ti aplicando ese método en las condiciones que tú tenías. Así que si tú consideras que puedes darle un aporte, por ejemplo, un problema que surgió, como lo habíamos dicho, un trabajo futuro, acá lo puedes decir. Y eso es estas preguntas que tenemos acá, entre otras, que dependen de tu trabajo de investigación. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo un objetivo general de ejemplo que me inventé para un video anterior. Vamos a leerlo rápidamente y a identificar qué partes tiene. Dice entonces, generar una metodología de aplicación de las distintas funciones de los agentes de los sistemas de innovación relacionadas con la idea de negocio para mejorar el plan de negocio inicial. Aquí puedes encontrar cuáles son las partes de un objetivo general. Vamos a coger este objetivo y vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer unas conclusiones. Como esto es un objetivo inventado, yo no puedo concluir cosas mágicamente. Hasta allá no me llega la imaginación. Pero vamos a seguir los pasos para que vayas viendo cómo se van construyendo las conclusiones. Vamos a hacer entonces el paso a paso. Primer paso, copiar y pegar el objetivo que escribiste. Vengo al texto, lo copio y en la parte de conclusión, acá está, conclusión, lo pego. Primer paso, cumplido. Segundo paso, agregar al inicio de ese nuevo párrafo que estoy escribiendo. En este trabajo C, lo voy a copiar y vengo y lo pego al comienzo. En este trabajo se genera una metodología. Aquí cobra sentido el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Cambiar el verbo en infinitivo a tiempo pasado. En este trabajo C, el verbo en infinitivo es generar. Lo voy a cambiar a pasado. Generó. En este trabajo se generó una metodología de aplicación. Aquí hay que hacer un ajuste de acuerdo a tus resultados. Si tú cumpliste el objetivo general, esta estructura es correcta. Por ejemplo, si mi objetivo general era generar una metodología y lo logré, puedo decir que en este trabajo se generó una metodología. ¿Qué le estoy diciendo al lector? Que me puse un objetivo general y lo logré. Tuve éxito en mi investigación. Aunque en las investigaciones puede darse que yo me planteé un objetivo general y no lo cumpla por alguna razón. Y es normal. Suele pasar. Entonces tengo que ajustar para que diga que no se generó una metodología. Y quizás decir que fue lo que se obtuvo a cambio. Vamos para el cuarto paso. Editar la expresión para que sea correcta. ¿Cuál expresión? Esta que estamos modificando acá. Esta del comienzo. Puede que al cambiar el verbo a pasado, cambie en género, en número, en persona. Tú lo vas a acomodar para que se pueda leer común y silvestre. El quinto paso es responder las preguntas. Y para esto tengo un pequeño truco escondido bajo la manga. Acá en la parte de abajo yo tengo un pequeño discurso, un pequeño texto. Como lo estamos viendo en pantalla. Lo voy a acomodar por acá. Y vamos a imaginar que estos puntos suspensivos son un texto adecuado. Vamos a ver qué pasó. En negrita, lo tengo marcado en negrita para poder saber que estoy respondiendo a la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué fue lo más importante, lo más relevante? Lo más importante de la generación de esta metodología. Generación viene de mi objetivo que era generar. Y metodología, pues era el objeto que yo estaba generando. ¿Qué fue lo más importante de ese objetivo? Lo más importante de la generación fue puntos suspensivos. No sé qué fue lo más importante porque este objetivo me lo inventé. Entonces ya sabes, no lo sé decir. También podemos decir la causa. Este por qué pegado sin tilde va antes de una causa. Entonces estamos diciendo qué fue lo más importante y por qué fue lo más importante. Estamos aportando al lector para que él sepa qué es lo más importante de tu trabajo. Qué fue lo que más se logró. Luego seguimos. Lo que más ayudó a generar esta metodología fue, vamos a decir qué fue lo que más te ayudó a ti. O bueno, o a mí porque yo me inventé este ejemplo. ¿Qué fue lo que más me ayudó para lograr mi objetivo? Y también puedo decir la causa. Simplemente. La tercera pregunta que es bueno que respondamos es, lo más difícil en la generación de la metodología fue, aquí le estoy diciendo al lector, hey, ten cuidado que a mí me costó mucho a en esta parte esta cosita. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto. Y esos son los cinco pasos para generar las conclusiones. Como lo ves, es muy fácil. No me estoy saliendo del trabajo, estoy hablando solo del trabajo, del objetivo y de cosas distintas al trabajo que vale la pena saber. ¿Qué fue lo más importante? Lo que más me ayudó. ¿Qué fue lo más difícil? Los métodos ya están explicados todos. Los resultados ya los mostraste. Tú no concluyes resultados, tú no concluyes los métodos. Tú no dices, por ejemplo, esta teoría es muy buena. No la dices, porque si lo usaste es por algo. Ni tampoco vas a concluir los resultados que ya dijiste, porque ya eso se explicó en otra sección. Ahora vamos a aclarar un último asunto sobre las conclusiones. El tamaño de las conclusiones. El tamaño de las conclusiones se relaciona directamente con el tamaño del trabajo que tú estás realizando. Por ejemplo, si tú estás haciendo un artículo de cinco páginas, unas conclusiones de uno o dos párrafos está muy bien, excelente. Si estás haciendo un trabajo de grado de 50 a 100 páginas, uno o dos párrafos de conclusiones ya es muy poquito. Quizás una o dos páginas de conclusiones queda muy bien. Si estás haciendo una tesis de 200 páginas, tres a cinco páginas de conclusiones da muy buenos resultados. Ponte a pensar. Un trabajo de cinco páginas con dos páginas de conclusiones, sospechoso, ¿cierto que sí? Pues muy raro, muy raro verlo. Puede que esté, pero muy raro. Y una tesis de 200 páginas con dos párrafos de conclusiones tampoco se ve, ¿cierto? Aunque puede que sí. Estamos en un proceso científico, debemos dudar de todo y saber que todo es probable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues, eso era todo lo que tenía por enseñar sobre conclusiones. Espero que te guste mucho, que te sirva mucho de ahora en adelante siempre que vayas a hacer cualquier conclusión. Recuerda que se concluye a partir del objetivo general. Si te gustó el video, dale un like. Por favor, compártelo. Copia el link. Compártelo en tu Facebook. Mándalo por WhatsApp a todos los compañeros. ¡Ey, parce! Pues acá en Colombia decimos parce. ¡Ey, parcero o parcera! Mira, este man está enseñando a hacer conclusiones muy bacano. Te puede servir. Compártelo, no sé. Genera diálogo con tus compañeros, con tus profesores. Y déjame un comentario si te gustó, si no te gustó. Déjame tus conclusiones y tu objetivo general acá abajo. A ver qué tal lo estás haciendo. Y te puedo ayudar ahí por los laditos. No sé. Escríbeme algo. Un saludo aunque sea. Por último, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en todo Colombia. Especialmente en el Centro de Comercio, que es donde yo trabajo. Un saludo para todos. Un saludo también para Viviana Pérez de la Universidad de Boyacá en Sogamoso. Y a Jorge Estepa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Sogamoso también. Un saludo muy especial. Y eso es todo hasta el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!